Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase de Java. En esta ocasión, en este módulo 5, vamos a hablar sobre decisiones. Ha llegado el momento de poder tomar decisiones en nuestras aplicaciones y veremos cómo podemos hacerlo. Pero antes, una frase, como siempre, que es como siempre en este curso, pues vamos a verla, pone, no documentes el problema, arréglalo. ¿De acuerdo? No lo toméis al pie de letras porque realmente debéis de documentar lo que hacéis, ¿vale? Pero no documentar el problema en sí, ¿vale? Sino documentar el código que estéis haciendo. Bueno, estoy mezclando frases, pero espero que me entendáis, ¿verdad? Bien, lo primero para poder tomar decisiones tenemos los operadores lógicos. Después veremos las decisiones condicionales, lógicas, es decir, si algo es cierto, entonces voy a hacer algo, y si no es cierto, en caso contrario, pues voy a tomar otra decisión, ¿de acuerdo? Y posteriormente veremos qué hacer con un switch. Será muy parecido a ese if, pero bueno, de otra manera. Por último, vamos a comprobar qué podemos conseguir con el break, ¿de acuerdo? Bien, pues lo primero que necesitamos conocer son los operadores lógicos. Por ejemplo, si pongo igual, igual, significa que lo que está en el lado izquierdo, se pregunta si es igual que lo que tengo en el lado derecho, ¿vale? Hago esa comprobación. Bueno, el siguiente operador, ¿vale? Esa miración igual, es distinto que. También tengo el mayor o el mayor igual, ¿vale? Veréis que son diferentes, aunque veáis si hay una coma, realmente es el símbolo mayor o el mayor igual. Es decir, que lo de la izquierda es mayor que lo de la derecha. ¿7 es mayor que 5? Pues sí, ¿no? Pues eso es verdadero. Si dijéramos 7 es mayor que 8, te daría falso. El igual que tenemos el mayor, pues tenemos el menor y el menor igual. Por último, tenemos tres operadores. El primero es el operador an, operador i, donde lo de la izquierda, si lo de la izquierda es verdadero y lo de la derecha es verdadero, entonces el resultado es verdadero, ¿de acuerdo? Eso se llama, pues, una tabla de verdad. El siguiente es el operador o, ¿vale? O or. En este caso, si lo de la izquierda es falso o lo de la derecha es falso, entonces el resultado en sí es falso. En cualquier otro caso sería verdadero. Es decir, en cuanto uno de los dos es verdadero, el resultado sería verdadero. Y el último es el operador no, ¿vale? O puesto a, es decir, si digo no verdad, entonces sería falso. Y no falso sería entonces verdadero. Luego lo opuesto de verdadero es falso y lo opuesto de falso sería verdadero. ¿Entendéis? Sí, ¿verdad? Bien, pues comenzamos con el bloque de código if. If, condición lógica. Tenemos en esa condición lógica usar el an, el or, o poner el mayor que, el menor que, etcétera, etcétera. Algo que tengamos una lógica que me devuelva verdadero o falso. Una vez que ponemos esa lógica, tenemos que abrir la llave, ¿vale? Es buena costumbre poner siempre la llave y poner dentro las diferentes sentencias que van a ser ejecutadas siempre que la condición sea verdadera. En el caso de que sea falso, pues tendríamos el else. No es obligatorio poner el else. Luego, si lo único que queremos controlar es que sea verdadero o que no sea verdadero, ¿vale? Que ponemos un not por delante, la admiración por delante, pues conseguimos entrar solamente en un bloque. ¿Vale? Bien. Pues lo siguiente que vamos a ver es un pequeño ejemplo que vamos a crear. Y, como siempre, nos vamos a ver NetBeans. Creamos un proyecto, en este caso, pues nos vamos a tema 5, ¿vale? Pues módulo 5, por ejemplo, ¿vale? Y le damos a Finish. Bien, en este caso, pues vamos a ver cómo podemos crear una pequeña aplicación que va a tomar decisiones por nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, lo ponemos un poquito más grande para que se vea mucho mejor. Y vamos a ejecutar, ¿vale? Luego, lo primero que tenemos que hacer es la declaración de variables INT, por ejemplo, pues variable 1, ¿de acuerdo? Y voy a inicializarla, pues por ejemplo, el valor 10, ¿vale? Sencillo, ¿a que sí? Voy a crear otra variable, pues en este caso 2, y le voy a poner un número grande, 50, ¿vale? Como veis, en este caso, pues he puesto sin espacio, le he puesto un espacio ahí. Es buena costumbre, de vez en cuando, ¿vale? Hacer el formateo, ¿de acuerdo? Entonces, con esta opción, formateamos, y nos lo pone todo igual, ¿lo veis? Nos ahorrará un tiempo y, bueno, quebrará de cabeza en el futuro. Pues vamos a crear una condición. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿vale? Pues lo primero, el IF, ¿vale? Para ver esa condición. Si la variable 1 es, tiene el mismo valor, ¿vale? Que la variable 2, entonces, ¿de acuerdo? Y solo, entonces, voy a imprimir por pantalla, ¿vale? Que variable 1 y variable 2 son iguales, ¿de acuerdo? Bien, pues si ejecutamos esto, le damos al botoncito del play, o le damos a F6, no sale nada. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido. 10 y 50 no son iguales. Si yo le pusiera el valor de 10, entonces, ambas son iguales y ya me saldría el mensajito. Pero como no lo es, pues vamos a ver qué pasaría si le pongo el else. Abro la llave, ¿vale? Creamos ahí mi bloque y south tabulador. Y ahora le digo bar 1 y bar 2 son distintas. ¿Vale? Pues lo ejecutamos y como veis, me da ese mensaje de que son distintas. Si le pusiera, por ejemplo, por delante, que son diferentes, ¿vale? Y le ponemos su paréntesis para que lo tenga en cuenta. Me dice lo siguiente, bar 1 y bar 2 son iguales. Como veis, me está haciendo lo opuesto y por eso me entra en este lugar. Pero lo opuesto de lo opuesto es verdadero y entonces, en este caso, me dice que son distintas. ¿Vale? Porque realmente son distintas y esto me da, ¿vale? En general me va a dar falso y por eso va a entrar en este lugar. ¿Vale? Son distintas. Como son distintas, lo opuesto de verdad, ¿vale? Es falso y por eso va a esta posición. Como veis, se puede complicar muchísimo, pero lo vamos a dejar como lo teníamos, ¿vale? Igual, igual y de esta manera, pues lo podemos comprobar, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más hemos visto de operadores lógicos? Pues el mayor que, el menor que, pues igual. Si la variable 1 es mayor que la variable 2, entonces, ¿vale? Es buena costumbre poner siempre la llave para abrir, entonces, pues le digo que la variable 1 es mayor que variable 2, ¿vale? Lo ejecuto y no me sale nada. ¿Por qué? Porque realmente no lo es, ¿vale? Pues también le puedo decir menor, ¿vale? Si es menor y digo variable 1 es menor que, ¿vale? Bien, pues de esta manera, pues creo el if, le digo el else y si quiero ir anidando uno a otro, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer es el se if, ¿vale? Si variable 1 es mayor a variable 2, entonces, ¿vale? Y lo mismo, var 1 es mayor que var 2. En este caso, como lo hemos puesto que es menor, pues no entra en el mayor. Pues si lo pongo mayor, entonces lo conseguirá. ¿Veis? Luego es muy sencillo de conseguir hacerlo, ¿vale? Bien, seguimos con los bloques de código switch. En este caso es un poco diferente a ese if, ¿por qué? Porque quiero crear una, poner una variable o una expresión a evaluar y según el valor de esa expresión o de esa variable, pues pueden ocurrir varios casos. Entonces, si ocurre el caso primero, entonces se ejecuta un bloque de código definido en ese lugar, en ese sitio. Y el break es para salir del bloque. Si no pongo break, no se sale del bloque y sigue hacia abajo, ¿de acuerdo? Entonces, si el caso sea x va a ese sitio, si el caso es y va a ese otro lugar y el default es que si ninguno de los anteriores lo descubre, es ese, ninguno de esos casos da como válido, pues entonces nos iría, ¿vale? A ese valor por defecto que tenemos en ese lugar. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo. Bueno, pues ya tenemos aquí el NetBeans, continuamos con el ejercicio como estábamos anterior y le decimos lo siguiente. Switch. ¿Vale? Si le damos al control espacio habiendo puesto algunas letras, pues nos ayuda un poco a la hora de escribir el código. Bueno, en caso de que nuestra variable 1, ¿vale? En caso de que nuestra variable 1, si vale 1, ¿vale? Si vale 1, entonces imprimo por pantalla, vale 1, ¿de acuerdo? Bien, también quiero concatenarlo para saber cuánto es. En caso de que sea 2, ¿vale? Pues imprimo vale 2 y le concateno ese valor, ¿vale? En caso de que valga 3, entonces lo que hago es decir vale 3 y le concateno el valor, ¿vale? Y en otro caso, default, entonces, default, ponerlo bien, cuidado. Entonces, en este caso, pues imprimo el valor, valor por defecto, ¿vale? Y, bueno, por aquí tengo que ponerle también el 2 puntos que me faltaba y una separación. 2 puntos separación, 2 puntos separación, ¿vale? Bueno, pues el valor por defecto, 2 puntos separación, más var 1. Bien, pues con esto tenemos ese switch y si lo ejecutamos, como veis, valor por defecto 60. Pero, ¿qué ocurre si le pongo el valor 3, ¿vale? Si le pongo el valor 3 y lo ejecuto, pues me pone vale 3 y valor por defecto 3. Entonces, como veis, ha entrado en los dos sitios. Me conviene que entre en los dos sitios. Fijarse, si vamos a otra, por ejemplo, nos ponemos en el 1. Pues ahora no solamente ha entrado el primero en el último, que antes se entró en 2, sino que ha basado por todos. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que poner el BREAK, como hemos estado comentando, ¿vale? En este lugar, ¿vale? BREAK, BREAK y BREAK. ¿Vale? En este caso, cuando lo ejecutemos, pues entra en el primero y sale. En el caso que no necesitemos que entre por 1 o nada más, sino que si es, en caso de que sea 1, quiere que haga esto, en caso de que sea 2, haga esto. En caso de que sea 3 o, por ejemplo, otros casos, ¿vale? Por ejemplo, ponemos otro más. Por ejemplo, copiamos y ponemos otro más. 4, caso 4, caso 5, ¿vale? Pues lo ejecutamos, ¿vale? Y en el caso que sea, por ejemplo, 5, como veis, pues iría, ¿vale? A la zona del, vale 3, pero el valor es 5. Como veis, es interesante, pues hacerle el format para que se ponga cada uno en su sitio, en su lugar. Y, bueno, tan solo tendríamos que ir quitando aquellos que necesitáramos. Ahora, si le ponemos el valor 1, como podréis comprobar, pues me va a poner vale 1 y vale 2, ¿vale? Aunque el valor sea 1, porque aquí no he tenido el BREAK, ¿de acuerdo? Bien, pues como estamos hablando del case, y hemos visto en el ejemplo, pues los case no están ordenados bajo ningún criterio. Podemos usar el bloque SWIFT con un conjunto de variables, ¿de acuerdo? Y también saber que es importante ese DEFAUL y ese BREAK. Bueno, pues nos despedimos de la clase de hoy, como siempre, pues con una frase de, en este caso, de John Franklin, que dice lo siguiente. La simplicidad llevada al extremo se convierte en elegancia, ¿de acuerdo? Pues bueno, muchas gracias por seguir el curso y nos vemos en la siguiente clase. Chao.